Hola, querido... ¡Hola! Parece que estáis hablando ahí con gente real que está a 100 metros. ¡Hola Paco! ¡Hola! Queridos internautas, corazones míos. ¡Olé! ¿Cómo estáis? ¡Olé! Yo aquí, en una isla paradisiaca. Yo no sé cómo están ellos, pero nosotros estamos muy morenos, ¿eh? ¡Hola! Aquí ya nos vamos poniendo más morenos. ¿Cómo nos qué? ¡Horriendo! Hoy hacemos uno de tus tipos de vídeo favoritos. Probando comida rara, mala, chunga, asquerosa. ¡No! Esta vez probaremos comida tailandesa. Las tailandesas animan. Te han dado un masaje mapa tailandés. ¿Te han tocado un poco los puntos calientes? ¡No! ¿Has venido serio a Tailandia? ¿Serio con My Woman and You? Con las tailandesas hay que ir un poco con cuidado. ¡Cidao! Porque son un poco zalameras. ¿Son zalameras? Sí. No te das cuenta y te la meten, ¿eh? Hola, buenos días. ¿Sabes que hay mucha tailandesa... Hay rumores. Sí. Yo no lo sé por experiencia, ¿eh? ¿Que hay mucha tailandesa que tiene tenis? ¿Otra vestido? Se ve que te descuidas y la tienes ya hasta aquí. Papá, esto va a ir de la siguiente manera. Este vídeo va a combinar un poquito de varios tipos de vídeos comiendo golosinas, chuches tailandeses que tienen mala pinta, comparando productos occidentales con su imitación tailandesa. Como puede ser este Red Bull, que le podríamos llamar Red Bull y estas patatas Lys, que son Lys, maravillosas. Y cuando algo no nos guste, papá Giorgio, atento. Vale. Tenemos que hacer así. Perfectamente. Esta es la señal de que lo que estamos comiendo no nos gusta. Hablando claro, es una porquería. Inmediatamente, cuando notes en tu paladara que algo no va bien, que no te gusta, le das. Vale. ¿Vale? Ok, men. Vale. Elige algo. Vale. Has elegido creo lo peor. Lo peor, papá. Esto de aquí, no sé qué coño pone, pero el caso es que es una especie de calamar seco. ¿Calamar seco? Sí. O sea, el olor es muy fuerte, papá. O sea, no has probado, ya no te gusta, ¿no? No se puede comer. Venga. Madre mía. No puedo. Empezamos fuertes, papá. No puedo. Esto es oloroso, papá. Proya, hombre. Ya está. Aquí, a probarlo. Uy, se está mal a caer en los dientes. Está malísimo. Vamos a comparar el Red Bull tailandés marca Red Bull con el Sponsor Active, que es el Red Bull, pero de Tailandia. Vale. Pruébalo. Pruébalo. Esto es Red Bull normal y corriente, ¿eh? A ver. Sí. No se parece en nada. Tiene mucho menos gas. Parece el Stee, con un poco de gas. ¿Verdad? No, no me da muchas alas, ¿eh? Me acaba de cortar tres alas. No, no, no. Si esto te tomas esto y te tiras la piscina, te quedas dentro. O sea, es el anti-energía, ¿no? Te quita energía. Esto te quedas como un cadáver en diez minutos. Te tomas un par y estás muerto, ¿no? Sí. Esto. Esto me tiene muy intrigado. Son unas cápsulas que pone nude. Cápsulas de desnudo. Voy a enseñarlas a cámara. Papa, no sé qué pasa aquí. ¿No serán preservativos? A lo mejor sí, comestibles o alguna mierda de estas. Esto es nude. Vamos a ver. Ay, qué amor se pasa. Ah, pero coño, son como pastillas. Son como putas pastillas. O sea, esto es en plan, me tengo que tomar la nude de las tres y media, ¿eh? Siento que estoy en el médico. A ver, a ver. Mmm. ¡Ah, hostia! Mmm. A menta, sabe a menta. Está bueno. Es como una capsulilla, como un huevo de pez. ¿Vale? Como un huevo de pez, pero tiene gusto. A menta, se tiene que, pa, reventar para poder comerlo. ¿Qué, papa? ¿Tienes problemas o qué? Con la pastilla. Venga. Coño, pues si esto no se ve. Si aprietas, ¿qué tiene gusto el tuyo? Una cosa fortísima. Este está más malo, ¿eh? Sigamos. Qué boca me ha dejado como un cartón. Estos son chucherías. Sí. Colosinas tailandesas. Uno, imperial, varietí. ¿Ah? ¿Qué te parece, papa? ¿Qué varietés? Probando esto, que la comida tailandesa es un espectáculo. Papá, la comida tailandesa es buenísima. Es un espanto. ¡Hombre! ¿Qué estás diciendo, papa? No me gustan, mira. ¡Coño! Las tortillas de patatas. Son como unos cucuruchos. Es un chupachú. Ah, es como gelatina, my man. Bueno, es gelatina. Sí. Hombre, no está mal. Decente. Gelatina, ¿eh? Gelatina. Me gusta melón, el mío. El tuyo, ¿qué era? Qué cara pone. ¿Tenía gusto a Ladyboy? Sí. Uy, que me caigo. Que me voy para atrás, Manuel. Caramelos. De maíz. De maíz. Y además, estando en Tailandia, tema mazorca, ojo, ¿eh? Sí. De papa. Son, bueno, pues como unas bolitas. No sé si es que ya tengo la lengua insensibilizada, después de tanta mierda. Pero no tiene gusto a nada esto. Esto nada. Pero nada, ¿eh? Absoluto. Ah, bueno. Ahora un poquito. Hombre, no está malo. Como a leche merengada. Ahora sale, sí, pero parece leche de cabra. Se me quedo embarazado. ¿Por qué te ríes tanto de tu broma? Oye. Oye. Qué asco. Vamos a seguir comparando productos, ¿verdad? Productos tailandeses con productos europeos o occidentales. En este caso, dos KitKat. El KitKat de toda la vida. Sí. Que lo probaremos también. Vamos a ver si el KitKat tailandés tiene alguna diferencia. Y este KitKat de green tea, de té verde. Es que está bueno. Hombre, claro, es un KitKat. ¿Qué te esperabas? Uno que está bueno, hay que aprovecharlo. Pero creo de verdad que no tiene el mismo gusto que el occidental. O sea, no... Acaba de soltar un polo. Un poquito más suave. Vamos a probar ahora el de té verde. El color promete, ¿eh? Esto parece que te... No... No, no. No me gusta, ¿eh? Me lo acabo porque está así medio empezado. ¿No quieres acabártelo? No, no, no. ¡Acávate algo, coño, ya! ¡Papá, papá, 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 Giorgio! Ya me ha acabado el KitKat de antes. KitKat. Esto es una especie de bebida energética que se llama M150. 150 que deben ser las probabilidades que te dé un infarto después de tomarte esto. Que la casques. Está bueno. Acabo de acortar tres años de mi vida, pero está bueno. A ver, pruébalo, papá. Pues coño, si he cortado yo tres. Vale más que no pruebe. Papá, por favor. Hombre, venga, dale caña. Seriete. No, tampoco. Es que es muy dulce. Es muy dulce, pero es bueno. ¿No te gusta? Sí, no está mal. Ah, bueno, bueno, bueno. Sigamos. Atentos con esto que se llama Amira Macam. Esto es un caramelo de algo que tiene forma a salchicha o a penis. Aquí está. La Amira Macam esta. Parece un caramelo de Coca-Cola toda la vida, ¿eh? Cuando yo ya me haya terminado el siguiente producto, mi padre aún seguirá abriendo. Por ahora, tiene como un caramelo, ¿verdad? Poco, yo diría nada. No es malo, pero tampoco es bueno. No. Hay que no. También lo vas a dejar. Discretamente. Papá, que te he pillado. ¿Me has visto? Sí. No. Carmelo está aquí. O sea, ¿te lo has comido o no? Sí. Ah, vale. Pues venga. Buenísimo. Son Lice. Son Lice. Gusto normal. Vamos a probarlo si tiene el gusto de toda la vida. Venga. A ver. No tiene gusto nada esto. Esto sí que os digo que es exactamente igual que las Lice del Carrefour. No, no. Haga caras de malos. Esto es patata frita. ¿Qué me estás contando? A mí me gusta otra marca de patatas. El Lice no me gusta. ¿No te gusta Lice? No. Ah, ¿qué te gusta a ti? No me acuerdo ahora cómo se llaman. Aquillas negras. Patatas, mi abuela. Esta se llama... Hostia, no tengo ni idea. Porque aquí sí que es ya... Adivínalo. A mi simi simba. ¿Cómo? A mi simi simba. A mi simi simba. Ahí lo tenéis. Esto es para el dolor de barriga. Turn out. Pues vamos a necesitarlo, ¿eh? Pruébala. Está rica. Me gusta porque la cara de mi padre probando comida ya de por sí es mala. Su perspectiva ya es pasarlo mal. ¿Que no te gusta? No vale nada. Sí, pero repite, ¿eh? Bueno, ¿qué haces? Uy, le has dado muy suave, ¿eh? Ahí está, ahí está. Esto es Fischo Black. Y yo creo que es de las peores cosas. Es algo que pica y es de marisco, pero grosina. Yo me voy. Yo no aguanto esto. Al menos son tiras pequeñas que no tienes que hacer la gran comida. Mira. Oye, ¿pero has comido algo o has hecho el engaño? Venga, va. Esto es para adentro. Va, va, va. Es como comer pescado crudo. Pescado crudo con una textura de mierda. Es muy malo, o sea, es que es... Pero venga, voy a intentar. Si te verás tú esta noche. Lo que vamos a liar. Ya está, ya está. El Fischo. Fuera. Fischo Black. Venga. Esto yo creo que es estelar. Atención a su nombre. Big Shit. Tengo miedo. Tengo miedo. Que esto en inglés significa gran mierda. A ver, ¿qué señor que hace productos de comida decide llamar a su producto gran mierda? Y sí, ya sé que shit en inglés se escribe IT y no EET. Pero coño, me iba bien para la broma. No me jodas, ¿eh? Y no estamos tan sobrados de bromas como para no poder hablar así, ¿verdad que sí? No, no, no pasa nada. Hombre, que hago la puta ya. Hostia, hostia. Fíjate que está bien plastificado a la gran mierda. Esto sería gran mierda embolsada. Como en el episodio de Friends, que Fibi se quiere cambiar el nombre a mierda embolsada. El olor es un poco prepucio, ¿eh? Eres más listo tú que los caimanes. ¿Qué haces, papá? Caimán. Eres como un performance man, un brindis. Mira, pensaba que sería peor. Está malo. Tiene gusto a pescado. Pero no es horrible. No es como... Esto es, esto es de la dimensión 20. Se puede comer. A mí no me gusta el pescado, por lo tanto para mí esto no es agradable. No, papá. ¿Qué te parece? ¿Le das al gong o no? Vamos con otra especie de Red Bull tailandés. Esto es como un toro. Es como te vas a poner, papá, después de verte esto. Como un toro. Esta noche, mamá Giorgio, va a alucinar. Tendré que escaquearme. No, también. Pero un momento. ¿Cómo se conquista a una mujer? No, a una tailandesa. Yanchu, Flash. Así. ¿Y cómo conquistas su corazón, papá? ¿Cómo lo harías tú? Hola, corazón mío. How are you? Ahí está. You are very well. ¿Y quieres venir with me? In the night. Yes. Yo creo que no estará malo, ¿eh? No. Un poco. Dulzón. Es como un Red Bull. Sin el gas. Pero exactamente igual. Sí, sí. Exactamente igual. Es alucinante. No sé cómo se llama. Sí, traducido. La cabra con bañas. La cabra con bañas. Tomaros estos y venís. Vamos a hacer el último, va. Esto. Que es una especie de crema de yogur. La textura por fuera es bastante asquerosa. Ah, no, coño. Son como golosinas. Ah, pues está bueno. No va a saber, claro. No está de la paz. Está bueno, ¿eh? No sabe a yogur. Sabe a limón. Casi. ¿Pero qué dicen de yogur? ¿Pero qué dicen, papá? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Mantra una mala hostia? ¿Por qué? Y termino aquí el vídeo y a tomar por culo porque esto es muy engañoso, joder. Venga, despide el vídeo. No quiero saber nada más yo. Dependiente que venda cosas. Como Dios manda. Corazones míos. Hasta la próxima. Y aprovecho para anunciaros que este domingo 14 de enero a las 8 de la tarde hora española directo en mi canal hablando, analizando Petscop. Porque sí, Petscop, el misterio más grande de la historia de internet, ha regresado con dos nuevos vídeos. Este domingo a las 8 de la tarde hora española, todos en mi canal para ver el directo definitivo de análisis de Petscop.